Vamos a ver, la vuelta de los hechos a los estadios es un tema complicado que yo creo que va a requerir un análisis. Nosotros ya lo tenemos hecho, pero en el momento que baje un poco este índice de contagios hay zonas de España, como las Islas Canarias o las Baleares o incluso ya Madrid, donde yo creo que ya podría haber un número de espectadores en los estadios. Aquí hay un criterio que tendremos que discutir con el Consejo Superior de Deportes, porque ellos querían hacerlo en toda España a la vez, pero eso va a ser imposible y claro, lo que no podemos hacer es tener a todos los clubes, no pudiendo tener público, por un problema de que en una zona haya más contagio que no, y más que no con lo que afecta a toda la situación económica. Y más que porcentaje, nosotros lo que queremos ahora es empezar con un número de espectadores, porque nos permitan 3.000 espectadores por estadio, que ya está ocurriendo en teatros, es que lo estamos viendo en teatros, en Madrid este fin de semana he visto varios con ese número de gente y no entiendo por qué no podría ser en el fútbol, además 3.000 con muchísimas puertas que tenemos en todos los campos, no hay congestión, no hay nada, y al menos los clubes podrían ya dar una demanda a todos los patrocinadores que tienen intercambio de entradas para poder dar eso. Ya luego, para que haya más gente, yo creo que tendremos que esperar hacia el mes de enero, cuando se empiece la vacunación, porque yo creo, estoy seguro, que en enero, final de enero, febrero, se va a empezar a vacunar sanitarios, personal de riesgo, eso ya va a provocar un cambio en las normas, en las conductas, y yo creo que eso va a permitir que ya se puedan hacer, en un porcentaje, un 15, un 20%, y así, paulatinamente, evidentemente, un 100% de los estadios, yo creo que no los veremos hasta la próxima temporada, con suerte. No creo que la jerarquía de FIFA ha ever set foot in an agent's office. No creo que no han visto nada que los agentes hacen, y básicamente, hablando de una posición de completa ignorancia. Nos vemos en todo lo que se trata del jugador, porque si no estuvimos ahí, los jugadores no estarían ganando el dinero que se hacen, y eso es lo que me preocupo, el bienestar del jugador. Entonces, nos vemos en todo lo que queremos hacer, así que trabajamos 365 días al año, tenemos gente de marketing, tenemos gente de redes sociales, tenemos gente de redes sociales, tenemos gente de redes sociales, todos los intereses, porque ellos necesitan ser lookeden ayer, y tenemos que asegurarnos de que desde el momento que se acuerdan con nosotros o con el club, hasta el momento que se acuerdan, se acuerdan y tienen dinero para vivir una vida diferente. Esta es la única industria donde los agentes, los jugadores, no tienen un sayo sobre nada. Todo es decidido por otras personas, así que no somos representantes, no somos representantes en ninguna de las asociaciones, sino que representamos la parte más importante de la industria, los jugadores. Si es un salario para los jugadores, debería ser un salario para los actores, los jornalistas, los doctores, los artistas, los bancos, los nuevos Leonardo da Vinci, los nuevos Rembrandt, porque hay un salario para el talento. ¿Cómo puedes tener un talento? 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 Estamos viviendo en un mundo capitalista, donde hacemos todo en una forma capitalista, pero Mr. Impatino quiere ir para Norte. No tengo problemas con Norte. Corea. Go live in North Korea, but not in Switzerland. The economic market regulates themselves. The best survive. The worst at the end, they will die. And this is normal, okay? What we want to do with TFF, we want to give everybody a chance to make a life and a good life out of it and to work in a certain way. And that's also the matter of what FIFA does. FIFA, for example, with the EA Sports and the ultimate game, the ultimate game that they did with EA Sports, they are exploiting the rights of football players, the personal image rights of football players for themselves. Not for somebody else, not for the good of football, not for FIFA. The money goes to FIFA, they decide, they do, they don't ask anybody, they don't ask any players, they don't distribute, they do nothing. They use the rights to let themselves grow. The industry, of course, is doing, let's say, special monetization on sponsorship and partnerships are pretty much working the same in the last 20, 30 years, no? With a few improvements, no? What happened now in the last, you know, six months literally is that we need to answer different problems. And for that we apply, you know, in our Horizon as a company, basically, but also, you know, on probably with Olosip as well, with Esteban and Real Madrid, we apply the creativity to ask new questions so we can also figure out, you know, basically having new answers for that. You know, 5G is going to bring about an entire new world of bandwidth, which is going to bring with it, you know, a greater capability to provide richer content and, you know, more and more data coming to your personal devices. And so consumer expectations are going to then change for what they expect. So, I mean, the rollout of 5G in a longer term sort of mindset is going to change how fans expect us to interact with them. And we're going to need to think about the types of services and content that we can deliver having, you know, 10x the bandwidth, this ultra low latency, and that is going to affect the experience in the stadium. It's going to affect the way that we interact with fans on their mobile handsets or other mobile devices that will emerge as a result of this. Yo, cuando llegué en Barcelona, en mi etapa, yo tenía la oportunidad, tenía una vitrina para demostrar al mundo entero que, a igualdad de oportunidad, nosotros africanos valemos también. Y es lo que he hecho todos los años. Mis compañeros, a veces me decían, pero tú no descansas, siempre estás entrenando, siempre. Pero ellos no podían vivir lo que yo había vivido. No podían entender lo que yo ya había entendido. Lo único que quiero es que Leo sea siempre feliz porque le tengo un cariño especial, ¿no? Y después de ver un poco todo lo que está pasando siempre en Barcelona, los cracks salen de manera no elegante, lo único que voy a pedir a la directiva. Algún día todo se acaba. Hay un inicio y un fin. Pero el fin no siempre tiene que ser el mismo de siempre porque Barcelona es tan grande y representa a millones de gente. ¡Miliones de gente! Y a veces los dirigentes, no sé si lo pueden entender, si Messi tiene que salir mañana y yo no quiero que salga, quiero que termine en Barcelona, quiero que sea lo que él ha dado al Barcelona, porque Messi ha dado todo al Barcelona, lo ha dado todo. Yo lo que quiero es que si mañana tiene que salir, que su salida sea a la dimensión del jugador que ha sido, que todos vayamos ahí y que todos la acompañemos y que le digamos gracias por los años que nos ha dado. We need players to come out, but how do we do that? How do we create an environment? What's the game plan to really create this environment so people can feel safe to actually come out? Because sport is, football especially, is a talking point. People gather around the table, they eat meals, they sit together and they talk about football. And so, you know, we need people to come out to start normalizing it. How do we do that? You know, is there a game plan in place to really make sure there's an environment which is conducive to really start to break down them stereotypes which you mentioned? Content is good. But if your content is not speaking to the fans, you're not getting the attention. My commodity, the way I see it, my commodity is the fans' attention. You can have 100,000 hours of content, but if you don't get the attention, you're just wasting your effort. So we have to have a proper plan to ensure that our content is worthy of the attention. The sort of the key thing in this and in the sports world is if you stick a big name, so if you stick a Messi, Ronaldo or LeBron or Serena, it doesn't matter what type of content you're producing. It could be long form, short form, viral, whatever, it's going to, it's going to perform. And I think that's one of the key takeaways of this. Athletes now, even more so than the organizations they're part of, are the driver for audience engagement. And that's why brands use them so heavily and spend so much on them, because they really do drive that engagement. I think it's time to have a club platform in Africa where clubs can share their own best practices and share their own examples and so on. Clubs are always connected when they trade players and when they play in competitions, but they're not, in my view, connected enough among their own administrators to get to know each other and get to know their own environment and learn from each other. And I think that together with the education requirement is extremely, extremely important. We are the, in Scotland, the best supported league ahead of the population anywhere in Europe. So roughly one in 48 of our five and a half million people population in Scotland go to a game every week in a normal season. So we are therefore the league that's most heavily reliant on gate income, with around 60% of the league's income coming from fans. So from being arguably the hardest hit league, arguably we've also had the least support from government. So roughly there's about £70 million of losses so far incurred across the Scottish league. And that's likely to rise to around £100 million by the end of the season. mind. 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 cloud. mind. mind. coworking. qué. the்.. Lip. つ.